Música Hey, que pasa amigos, aquí los castell comentando y estamos en un nuevo video en el canal Y como ya habéis visto por el titulo y por la miniatura Estamos en el episodio número 4 de la serie de mods favorita de el gato de Arctic Que tienes un gato, aunque nadie lo sabe Hombre, por supuesto, y no solo uno, tengo, mira Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis gatos, siete gatos Es verdad que los imprimes con la impresora de tenerte Pues sí chicos, estamos en la serie favorita de todo el mundo Llamada Mundo Mods Farm Edition, ya sabéis, edición en la granja En el episodio anterior que está en el canal de Arctic Como el episodio de mañana, que ya sabéis que tenéis que estar suscritos a los dos canales Hicimos cosas súper interesantes de exploración Para buscar a lo mejor tal vez un nuevo hogar Y por cierto, encontramos bastantes dungeons Bueno, bastantes fortalezas, cosas bastante bonitas Que todavía no sabemos, pues si iremos a vivir alguna de ellas O que haremos, o que vamos Porque estamos buscando, Arctic, que siempre me trabo Un lugar Techo sol Gracias Un lugar bonito donde vivir Y mire, me has dado madera y todo Muchas thank yous Joder Esa es la madera Si estaba yo Toma, hombre, no pasa nada Aquí tienes un poco de madera Que yo tengo un montón Y lo que vamos a hacer en el episodio hoy Es una cosa que Arctic me ha recomendado Y es que vamos a hacer unos carros para caballos Vamos a domesticar unos caballos Vamos a crear unas, eh, unas sillas para montar los caballos Y todo Y nos vamos a transformar en unos nómadas Y nos vamos a ir a explorar por aquí A ver si encontramos un lugar todavía más bonito Donde encontrar, donde establecer nuestro hogar Pero nuestro hogar 100% El lugar donde vamos a crear la granja más épica de todo Minecraft ¿Verdad, Arctic? Hombre, es por supuestísimo Y además va a ser zonas nuevas, eh Vamos a ver qué es lo que nos encontramos de biomas Ojalá haya alguno súper guay Así que, Arctic, vamos a empezar con estas cositas Mientras nosotros nos dirigimos a la casa Os voy a dar ahí unos segundos Para que vosotros vayáis a reventar el botón de like Porque, eh, de momento En todos los episodios lo estáis reventando Así que a ver si hoy conseguimos llegar por fin a los 1000 likes Que os estéis quedando un poco cortitos Pero bueno Yo creo que podemos conseguirlo en algún episodio de MundoMods Por cierto, este conejo aquí medio dormido, tío Sí, eso te iba a decir Se nos ha dormido un conejo en frente de casa Está recogiendo Sí, sí, menos mal que pone Sleeping Porque si no creería que está muerto, tío Mírale ahí Sí, sí, además le desaparecen los ojos cuando están así Entonces es aún más creepy Oh my goodness Pues sí, bueno, Arctic ¿Qué crees que es lo primero que tenemos que hacer para esta nuestra aventura? Que vaya de las tres A ver, lo primero que necesitamos es cuero Entonces, yo tengo uno de cuero Necesitamos tres por cada silla de montar Así que, bueno, imagino, interpreto Que tú no tendrás cuero Yo interpreto que toda la mierda que yo tenía en el inventario La he ido dejando por aquí Y no hay ni uno de cuero Así que no tenemos cuero Por lo que Significa que vamos a tener que matar vacas Aquí hay una muy bonita que se coló ¿Tú qué quieres? Una paliza ¡Espera! ¡Todo, encontré un caballo! ¿Qué dices? Lo que esperábamos que fuera lo más difícil Del episodio de hoy Que era encontrar los caballos Finalmente hemos encontrado uno Vale Hay uno aquí mismo Ostras, pues esto Oye, ¿te imaginas que si tomamos uno Yo me puedo sentar en el carro? Eh, pues no sé Pero ojalá Igual lo podemos probar, eh Yo lo haría de momento O sea, intentamos encontrar una vaca Para, pues obviamente El cuero que nos falta Si de momento solo necesitaremos Dos de cuero Hacemos ya el tema Del caballo este Lo domesticamos Y le ponemos una Una silla de montar Y ale A por el carrito A ver si puedo subirme yo también Vale, perfecto Pues nada A buscar vacas Yo creo que lo mejor Para encontrar vacas Como mates a mi vaca Tenemos un conflicto legal No, no, que no es la tuya Ah, vale, vale Porque mi vaca No sé si algún día Me la podré llevar Pero de momento La voy a dejar ahí viva Hombre, por supuesto, ¿no? Esto se va a quedar aquí Van a vivir felices Tienen comida de soboras Así que Exacto Yo he perdido mi Mi tirachinas ¿Cómo te quedas? Ah, impresionante, ¿no? Es que lo he metido en este cofre Porque sé que lo he metido en este cofre Antes de empezar el episodio Y ahora no lo encuentro Yo me he quedado sin mi espada Pero ya tengo Uno de cuero Ah, vale, aquí está Así que nos falta solamente Uno Ya lo encontré Ah, mira, aquí tengo Uh, esto es un toro Pero me la juego igualmente Ese toro enamorado de la vida Tiri, tiri, tiri ¡Ole! Yo he encontrado también, ¿eh? Le voy a dar una paliza No me ha dado nada Toro Toro De mala hostia Hostelín Mira, justo se llama un poco parecido A ver, este que me ha dado Me ha dado filete crudo, tío No ha colado Creo que los toros No van a dar piel, ¿eh? Pero mira, aquí tengo unas vaquitas O eso parecen Aunque son un poco extrañas Yo tengo a los tíos raros bastante cerca La verdad Son las vacas jersey Las vacas jersey Las vacas jersey Son la magia, tío Son las mejores de todas ¿Sabes por qué se llaman vacas jersey? Porque te vas a hacer un jersey En vez de la silla de montar Pero que no, ¿eh? No sé Yo te preguntaba Porque lo desconozco No Tengo una pregunta No, tampoco Si es el caso ¡Ole! Ya tengo Ya tengo un cuero Vale, pues Nada, si ya tienes cuero Por cierto Yo creo que he encontrado aquí otro Ah, no Este poblado ya lo habíamos visto Uh, yo voy a matar otra vaca Que acabo de encontrar, ¿eh? Ole, ole Que por lo menos Me he quedado la comida En caso de que no me dé cuero Que es lo que ha pasado Que no me ha dado cuero La maldita sea Vale, igual estoy algo perdido, ¿eh? También te lo digo Pero bueno No pasa nada Eh, tenemos un problema, Artic Eh, los seres estos de laverno No sé cómo Se están dirigiendo Hacia nuestra casa ¿Qué? Te lo juro Estoy en una montaña Que no estoy ni siquiera en casa Y no me he acercado lo suficiente Como para que me sigan Bueno, que a mí no me están siguiendo Vale, ya estoy en casa, ¿eh? Vale, pues Yo estoy metido en un árbol No sé cómo lo he hecho La verdad Vale, necesitamos Necesitamos Uno de lana Que supongo que esto sí que lo tendremos, ¿no? En algún cofre Sí, efectivamente Aquí está Y luego Dos de hierro Que también tengo Así que Voy a craftear ya La silla de montar Que vas a utilizar Para ese fantástico caballo ¿Qué demonios lo ha pasado? Ah, ya está ¿Dónde están? Una larga historia Me he acercado a ellos Y han gritado Creo que algo como ¡SQUERON! Algo así Te lo juro Y me han intentado asesinar Pero No sé Yo he huido Ni he buscado enfrentamiento, ¿eh? Mirad He centrado aquí Ostras, ostras, ostras Pues sí, ¿eh? Que sí, que viene Yo No, son cuatro No, son cuatro Pero yo iba Y intentaba ¿Cómo que cuatro? ¿Qué dices? Sí, hay cuatro, tío Cuenta, cuenta, Carlos Uno, dos Tres y cuatro Y cinco Es que no me cargaban ¿Vale? Maldita sea Pero vamos a darles una paliza Sí, sí Yo estoy yendo por ellos Pero a mí me han desaparecido, ¿eh? No sé si tú los ves también No, se han pirado ¿Hola? ¿Pero por qué? Madre mía Si nos tienen miedo, hermano Que se han pirado Se han despadeado Ahora que ha habido La mínima intención De ir a por ellos Se han pirado O abandonar la batalla Vaya cobarde A ver, pues, Carlos Súbete aquí Que tengo ya tu silla de montar Y tenemos que encontrar De nuevo Al caballito Vale ¿Ya has captado la silla? Sí, sí Yo la tengo en el inventario ya Lo único que no encuentro Es el caballo Que ha desaparecido también ¿Te imaginas que nos ha despauneado Todo ser vivo? Como el otro día En el directo de Facebook De su página Aquí está, aquí está Se estaba escondiendo Así que este no quería Que lo domesticases, Carlos Maldita sea Pues no te preocupes Que ahora lo domestico He ido por trigo Creyendo Que va a comer trigo Pero ya sé que no Porque creo que comen manzanas Para domesticarles Yo estoy comiendo Ah, sí Los caballos manzanas Pues Como no tengamos una manzana No de un mes Toma, yo tengo cuatro Ah, pues, jolín Artic, estás en todo Eres un genio For you Toma, y también la silla de montar Ole, ole Perfecto, Artic Muchas gracias Hola, señor caballo Te voy a intentar domesticar Cómete mi manzana Y ahora me voy a subir en ti He dicho que me voy a subir en ti Así Ahí Vale, ya me ha tirado Instantáneo, eh Sí, sí He durado mucho Venga, otro intento Si no te doy otra manzana Ole, ole, ole ¿Cómo gira? ¿Cómo gira? Ole, ole Está ahí dubitativo Pero dubitativo Uy, ya le queda poco, eh Yo creo que esto Está hecho prácticamente ya Voy a susurrarle al oído ¿Ves? Justo, funcionó La clave era susurrarle No me ha dado ni tiempo, tío Bueno, ya está For For, nada, Artic Ha sido un placer conocerte Yo me mudo A ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver Aquí hay que hacer El carro Yo no sé si tú Has mirado cómo se hace el crafteo De las ruedas y todo eso Pero No debería ser demasiado complicado, eh Vamos a dormir primero Porque obviamente No podemos iniciar Un trayecto así Sin haber Tomado una buena Siesta Una buena Pasado una buena noche Durmiendo Vale Oh, qué descansado Me encuentro Uy Me está metido una hostia Impresionante El caballo, tío Que me está bogeando Vale, pues a ver Las ruedas Lo voy a craftear yo, Artic Que para eso estudié en Oxford A ver Me parece Las ruedas voy a craftear ¿Cuántas ruedas quieres que le ponga al carro? A ver El problema está En que yo no sé Cuál es En el que Quizá Ah, mira Transportation cart Imagino que puede ser este El plow El plow es para trabajar en la tierra Claro, claro Pero ahora no lo vamos a hacer Cuando hay Vale, pues Voy a hacer los dos ¿Qué te parece? Yo haría El transportation cart Y el cart Normal Bueno, no Es que, claro No sé si se pueden poner más de uno en un caballo Igual es darle mucho trabajo, ¿no? Eh, sí A ver No creo que nos deje Ponerle mucho Pero Probamos los dos Y en uno Si te puedo llevar a ti Pues nos vamos con ese A explorar Perfectísimo Y si no, pues Con el otro Vale, entonces Llámame loco Pero me intuyo Que igual me podré subir Al que se llama Transportation cart Sí, sí A ese casi seguro que sí A ver Un dos Por aquí hacemos unas ruedecillas Perfecto Otras dos Y este tengo que hacer dos cofres Tenemos uno y dos por aquí Y ahora esto Era, si no me equivoco Eh, así ¡Uli! Carlos, hemos perdido el caballo ¿Cómo que hemos perdido el caballo, tío? Se ha escapado por la... Se ha escapado por detrás Pero... Pero tú a qué juegas ¿Cómo le llamamos? Yo le llamaría... Eh... No sé La verdad ¡Toma! José Luis José... Vale, José Luis el caballo Trepido El trepido caballo Tío, esto... A ver ¿Cómo aparco yo esto? Montarme me puedo montar ¿Quién necesita un caballo Cuando puedo arrastr... Uy, espera Cuando puedo arrastrarte yo Ah, no No puedo arrastrarte yo Igual... Igual no Ostras, ostras ¿Y cómo se hace esto, tío? Eh... Yo no tengo la mínima idea ¡Oh, no! ¡No! ¡Que le he dado al caballo! Buena pregunta ¿Y si le doy click derecho al caballo con él? Ah, no No, pero... ¿No te deja en el inventario del caballo? No A ver Me voy a cargar esto Voy a intentarlo yo Es que son iguales todos Así Ah, pues no No se puede ¿Y entonces? No sé ¿El tuyo que tienes en la mano ¿Cómo se llama? El mío es el kart Vale Es que el mío es el transportación kart Ah, amigo Vale, pero... Pero aún así Pero los dos valen para mismo, tío Claro, claro A ver Si haces así Y... No Me monto desde el caballo What? ¿Cómo se hace para anclar esto a los caballos, tío? No sé Pero esto ya lo hemos probado nosotros O por lo menos es un mod similar en una... En otro mod A ver Yo en teoría lo estoy aquí abriendo Debería de ser bastante sencillo Dice que cualquier entidad debería ser capaz de poder arrastrar el carromato este Entonces dice... Ah, vale, 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 vale Vale, vale, vale ¿Qué hay que poner? Soga Ponte cerca Ponte cerca del carro con el caballo Vale Y dale a la R R Y ahí lo tenemos Ahora Intenta acercarte a este Y dale a la R también Aunque no creo que funcione Tú sueñas ¡Uy, uy, uy! ¡No! ¡Desgracia, desgracia! Vale, ya está Vale, no, ni de coña, ¿no? Solo puedes llevar uno Solo he llevado uno Y encima lo he perdido ¡Vaya! ¡A tomar por culo! ¡Muy bien! ¡No! ¡La mierda de tus cactus! He perdido con el cactus Es que... Es que... Ya te dije yo, Carlos Que los cactus no eran... Pero si los cactus los pusiste tú ahí En contra de mi voluntad Mira si te puedo contar aquí Sí, ¿eh? Hombre, por supuesto Carlos Pero a ver, igual nos tendríamos que llevar algo, ¿no? Sí, a lo mejor sí A ver ¡Hola, hola! Que me he caído Se han matado, Paco Se han matado Lo que pasa es que como... A ver, la cosa es Se debe de poder guardar ítems, ¿no? Aquí Se supone Porque... ¡Hola! Tío, yo soy... Yo ya no puedo agarrar cosas Ya no puedo coger cosas Vale, vale Y ahí se ha puesto Mira si puedes pillar un cofre Y ponerlo encima de esto Prueba con este cofre Vale Si no puedes agarrar cosas En teoría haciendo así En plan con... Es que este... Ah, vale Este es el transportation card Ostras, Carlos Necesitamos el que se ha roto por el cactus Pero el otro solo vale para llevarte a ti, ¿eh? Ah, no Es que el otro es el de los ítems Vale, no te preocupes Claro, el otro es el de los ítems Arctic Pero yo me pude montar, ¿eh? Ya Vuelvo a craftear otro Ah, sí me gusta Yo prepararé aquí algunos de los ítems Que tenemos que llevarnos Sobre todo el hierro Que es lo más importante Y el carbón Que son cositas así más complicadas de conseguir Por aquí tampoco tenemos gran cosa O sea, tenemos un montón de verduras Pero... He encontrado una cosa súper guay ¿Sabes que se pueden hacer tolvas de madera? ¿Qué dices? Sí Es del Tinkers Hostia, pues eso está bastante guay, ¿eh? La verdad Uh, en este, en este Tiene inventario Vale, vale, perfecto Y puedes ir montado tú también Bah, a este le metemos todo Que tiene hueco para... Bah Tiene hueco para... A mí me dice Hola, hola Que se llena de cajas, Carlos Que se llena de cajas Ole, ole, ole Mételo todo tú Y yo me puedo sentar así Detrás Nos vamos, nos vamos Esto mola infinito, en realidad Somos nómadas Me voy a... Es que voy a... No voy a dejar nada aquí Voy a dejar por aquí todo Ta, 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 ta Ta, 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 ta Quiero rezar para que funcione Y pueda yo luego montarme encima Aunque lo tengamos petadísimo de cosas Eso espero Vale A lo mejor Deberíamos de llevarnos las cosas importantes Porque tenemos un cofre entero Sin... Sin vaciar Y puede que... ¿Cómo que un cofre entero sin vaciar? Sí, este de aquí está entero Ah, vale Pero porque has pillado también todo Toda mierda Porque creí que teníamos pocas cosas Vale Me llevo los libros El trigo La esmeralda El oro Eso Las patatas El ámbar El libro este Y yo creo... Yo estoy pillando todo lo del inventario De verdad Si tenemos hueco en el inventario Cojones Estoy tonto Y ahora meto todo lo que me deje meter Y ya está O sea, sí Tal cual Vale No hay más Aquí Es el límite Yo los libros me los llevaría En vez de, por ejemplo La semilla de cactus No, no Si nos lo llevamos todo Lo que no te entre aquí Ah, claro Que lo puedo tener en el inventario Hombre, por supuestísimo Pues vale, Carlos Arranca Que nos vamos de viaje Espérate Que estoy soltando esto Pero si arrancas con el carro que toca Ali Nos vamos, compañeros Que se ha montado la cabra ¿O que ha atropellado una cabra? ¿What? Que se ha montado Obviamente prefiero llevarme a la cabra Que a ti Hasta luego, máquina Maldito sea Ferri Rormito No te preocupes Puedo llevarlos a los dos Buah, esto sería un par acaso, eh No, no, la cabra volverá por ella algún día Mierda Que me dejes en pa' cabra Ya no vuelvo Vale, pues tengo que ir hacia allá Que es la zona que todavía no hemos explorado jamás Así que Efectivamente Habrá que cruzar un río, eh, Carlos Así que tienes que dar un pequeño rodeo Para poder alcanzarlo Pero yo creo que puede ser una aventura bastante guay Sí, sí, sí No sé ¿Por qué vas tan lento? No sé He tocado el control queriendo correr Y me he puesto en modo paseo ¿Ves? Vale, qué bonito Mira, mira, mira qué paisajes Qué gran experiencia Uy, va Espera A lo mejor esa tecla no era la que tenía que tocar ¡Adiós! No, yo creo que... Hemos perdido al jinete ¡Socorro, auxilienme! Espérate Yo subo Que no se caiga, que no se caiga el carro, eh, al agua Que perdemos todo lo que tenemos O sea, ¿te imaginas que...? Uy, me está mirando un toro El toro le está mirando el culo a mi caballo ¡Tengo miedo! A ver, Carlos, ya te... Uy, va ¡Hola, hola! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Ya estamos otra vez con gripada Vale, por aquí Tío, ¿por qué va tan lento esto ahora? Fua, es que hay huecos de mina y todo, eh Esto puede ser una aventura peligrosa También imagínate que encontramos... ¡Ostras, Carlos! ¿Qué ha pasado? Rodea el lago hacia la izquierda Entre la montaña y el lago Te doy las instrucciones ¿Por aquí? No, no Entonces esto es la derecha, desgraciado No, no, no Ahí a la izquierda Ah, vale O sea, justo con la montaña, ¿sabes? Entre la montaña y el lago a la izquierda Vale, pues yo no me preocupo por el mapa, eh ¿Qué das tú...? Claro, claro, no, no, no ¡Fua, fua! Pero que esto... Bueno, yo creo que lo podemos atravesar, eh Yo creo que es... Aquí es... Es bajito Sí, sí, sí Ha habido suerte ¡Oh, que te vieron un cocodrilo! ¡No jodas! No había un cocodrilo, ¿verdad? Sí, sí, sí Había un cocodrilo, vamos Yo quiero ver el cocodrilo ¿No vas con el F5? Sí, pero... Pero no me he fijado en el cocodrilo, tío No le veo A ver si vuelve ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Está aquí, está aquí! ¡Que me ataca, que me ataca, que me ataca! Tío, ¿qué es eso? Eso no es un cocodrilo ¿O sí? ¿Cómo que no? No sé Es una medusa rara Digo una medusa, una... Una medusa clavada Una... Una anguila eléctrica ¿Cómo se llama? No, pero no viene a atacarme Pensad que era agresivo ¡Aligator! Es un aligator Sí que es un cocodrilo ¡Con lo reviento! Uy, 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 uy Vale, vale, vale Parece que no es agresivo, ¿eh? Me voy a llevar un poco de caña de azúcar Ya que estamos aquí Que siempre viene bien Pues sí Y yo me voy a llevar barro Ahí estamos ¿Qué barro? Uy, pues a lo mejor se puede hacer algo con ello No, no, es del Bionzone ¡Mira, hay caracoles! ¿Puedo lanzar bolas de barro? ¡Oh, no puedo! Yo quiero un caracol Y yo Tío, llévatelo ¿Yo qué hago? Pues lo reviento ¿Me puedo subir con el caracol al carro? Ojalá ¡Oh! ¡No! ¡He montado el caracol! Y tú ahora no te puedes montar, ¿no? No Madre mía, tú ¡Cuánta aventura en un solo episodio! Vale ¿Qué es esto? Aquí, aquí, aquí ¡Uh, Dios! ¿Árboles de glowstone? Pensaba que eran casas Pero no, son árboles raros ¿Qué? ¿Cómo que de glowstone? No sé, brillan Dead leaves ¡Uy, lo peazo de cascada de lava, chaval! Hola, tú, es que vaya pedazo de montaña Vale, igual tendremos que rodear todo esto Es que hay una zona de montañas muy heavy aquí Que con el carro no vamos a poder pasar Es que, fíjate Pero qué pedazo de montaña ¿Pero esto qué es, tío? No sé Yo voy a ir por aquí Por el momento Vale Aquí el tema es que todo esto es como una especie de pantano extraño No sé si realmente habrá algo especial Veo muchos pavos reales blancos No sé por qué Está... Sí Pavo real marrón topo macho A ver, marrón, marrón no es Hacen así, tío Yo es que soy imitado al profesional, ya sabes Vale, más caracoles que voy a atropellar Todo recto, todo recto Vale, yo sigo Esquivo el charco de lava o me tiro de morros De cabina Eh, que estoy loco, eh, lo hago, lo hago Vale, a ver Buah, Carlos Es un archipiélago esto Que da a una zona como del lago con pantano Que no sé si vamos a poder cruzar, eh Pero ojalá podamos Porque creo que al otro lado Un... Igual al otro lado hay mar, eh, solamente Tienes pinta de que al otro lado no hay nada, la verdad Uy, va Hay una isla flotante y el mar Principalmente Pues vaya Artic, tenemos un problema Impresionante Has pinchado el caballo No sé si se le ha roto el carro No sé si se ha roto el carro, ¿qué? Pero no me dejan Se ha quedado aquí Ahora A mí el carro me sale aquí, eh Ah, pues no, a mí no A mí me sale aquí Ya estoy aquí Ahora ya está Ah, vale Vale, pues le doy a la R algo invisible Fantástico Pues no sé, Artic, ¿qué me recomiendas que haga? ¿Para dónde voy? Vale A ver, yo volvería para atrás Intentaría ir para el otro lado de las montañas El problema es que las montañas no las podemos cruzar Y... Que claro Que tenemos todas nuestras cosas aquí en el carro Así que tenemos que ir con el caballo Porque, claro Si no quisiéramos guardar nada de lo que llevamos En plan, si quisiéramos Por algún casual Abandonar todas nuestras cosas en mitad de un pantano Podríamos ir con el shift O sea, con el shift Con el... Con el... Tira chinas y las botas Ya, pero bueno Eso significa abandonar todos nuestros ítems La idea es llevarnos todo lo que hemos conseguido en estos... Tres episodios Claro, claro Malditas, eh Cuartísimo No te preocupes Pero esta montaña no la vamos a cruzar ni de coña A no ser que tengas un jetpack para caballos Sí, tengo, sí Me compré uno antes ahí en el lago Hostia, es que esto es... Es que es exagerado esta montaña Está petado de caracoles Y si vivimos arriba de la montaña ¡Eh, eh, eh! Que me ha atacado el caballo Hombre, no sería mala idea, ¿eh? Tampoco Aunque... Para bajar a la mina fliparíamos O que suba la mina nosotros, tío ¿A ti no te pica la curiosidad de saber lo que hay ahí arriba? Bastante Aparcamos aquí el caballo y subimos con las botas Yo... Mira, espérate Sigue un poquito más recto Ostras Nos podemos hacer la casa al lado de esta pedazo de montaña Y tener una base encima de la montaña Oh Y coger un cohete y irnos a la luna Pero vamos a rodear un poquito Buah, ojalá Uy, uy, uy A ver, por aquí, por aquí Vale, 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 vale Por aquí Ostras, ostras Estoy sufriendo mucho por la vida del carro, ¿eh? Que yo estoy aquí anclado abajo Que no sé si vas a poder Por aquí Sí, sí, sigue, sigue ¡No! Se ha desanclado el carro, Carlos ¡No, Artic! Te he perdido Acércate, dale a la R Lestiando a la R, tío Algo nuevo está funcionando Subo, subo Vale, a ver No sé cómo, pero lo conseguiré Por favor El caballo salta dos bloques Si lo mantienes en el barro de aquí Sí, pero está bugueado que flipas ¡No sube, tío! Yo si abajo caigo al precipicio, Carlos ¡Por favor! Vale Yo no me puedo bajar Vale, has podido Vale, justo en esa esquina yo creo que A ver, si le das a la R Lo estoy dando y no funciona Artic Vale, me baja Te has quedado ahí para siempre, Artic No, no me he muerto No me he muerto Estoy aquí A ver, yo lo que haría es romper los bloques de debajo del carro Que creo que es este ¿What? El carro se ha quedado levitando para siempre ¿What? ¿Pero qué le pasa? A mí ya me deja ni subir Artic Es verdad, no deja subirse ¿Y eso? Tío, ¿quieres que hemos perdido todo nuestro...? Uy, yo estoy arriba Ole, ole Lo he logrado Vuelvo a estar abajo No, a ver Todo lo que son los ítems Deberíamos de poder pillarlos fácil ¡Eh! No, no se mueve A ver, voy a hacer un intento de desconectar Y volver a conectar No vaya a ser que por algún motivo Sea un carro invisible Que estamos viendo los dos en la misma posición Efectivamente El carro está aquí abajo El carro está aquí El carro está aquí Ahí está Ya lo tienes, creo Sí, sí, sí Lo tienes, lo tienes Ostras, qué difícil es esto, Artic ¿Eh? Tendremos que rodear la montaña, creo yo, ¿eh? Vale, ya estoy montado en el carro Vale Nos espera una interesante aventura, la verdad Sí Te tenemos que rodear por ahí, recto ¡Ostras, chaval! ¡Uf! ¡Olo, ol, ol, ol! ¡Corre, corre, corre! Es que no hay quien suba aquí arriba Pero no, no, no subas No subas, rodeala Que si la subes se nos volverá a bogear el carro Vale Yo la rodeo ¡Au! Por el alrededor Y no habrá problema en principio también Que hemos pillado justo la noche, ¿eh? Ya Vale, así, sí Así, sí Somos retrasados Uf, hay que cruzar el río, ¿eh? Eh, pues sí Ya veo Sigue, sigue Que hay un crimen Ya, ya No paro Vale Carlos, te construyo un puente Te lo has jugado mucho ¡Vamos! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Ole, ole, victoria! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Ostras, otras, otras! ¡Ostras, otras, otras! ¡Ostras, que me atacan, que me atacan! ¡Estoy, estoy! ¡Tira, tira! ¡Nos damos a la huida! ¡Tiri, tiri, tiri! ¡Mierda! ¡Tiri, tiri! ¡Oh! ¡No! No tengo comida ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ole, ole, ole! Me está dando mucho miedo Esto se ha desanclado el carro otra vez ¡No, no, no! Es que no se puede ¡No, no! ¡Fua! ¡No! ¡No! ¿Dónde está? Tengo el carro, tengo el carro ¡Ole, ole! Pues sigue subiendo, sigue subiendo Yo me los apaño O no sé si tengo el carro, la verdad ¡No! Yo lo veo aquí ¡No he vuelto a perder! Es que hay un mini zombie, tío Y tengo muy poca vida Y no tengo comida Soy un desgraciado ¡Ay, Dios mío! Yo también A ver, estos zombies a tomar por saco ¡Morid! Vale Muertísimo Seguramente el carro estará más abajo Igual que ha pasado antes Sí, estoy probando Ya lo tengo Así que A ver, a ver, a ver ¿Sí? ¿Ha subido? Es que se me vuelve a soltar Claro, es que hay mucha subida aquí Yo creo que hay demasiada altura ¿Dónde está el carro? A ver, estoy intentando matarlo Estará más abajo Estará más abajo No... O sea, es lo mismo que antes Yo creo que estará donde el agujero del creeper ¿Ves? Sí Está aquí Está abajo del agujero del creeper Pero hay que dar más vuelta, ¿eh? Vale, vale, lo encontré Que desgracia, tío Yo creo que estoy pasando por aquí Más o menos Aquí en esta zona Seguramente puedas subir Que es bastante llanito Solo son alturas de un bloque Y aquí alcanzamos la parte de arriba Es que estamos en Highland, ¿eh? Se llama este sitio Estamos en el lugar más alto O sea, que no es de montrañas Pero claro Vale, vale, vale Ahora sí que puedes subir, ¿no? ¡Sí! ¿No se ha desenclarado? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Un spider jockey! ¡Corre, Antic! La alergia me está matando Yo estoy yendo corriendo detrás Oye Creo que te ha adelantado, ¿eh? Sí, sí Creo que te ha adelantado Porque yo creí que ibas a montar Aquí hay un lago de lava Tú sigue, tú sigue Yo creo que Si por aquí tiramos a la izquierda ¡Ay, Dios! Pero, ¿qué te está pasando? ¡Me estoy muriendo, Antic! Vale Ahí hay una zona bastante guapa Entre medio de las montañas, ¿eh? Maldita alergia Vale, yo te... Muy guay Yo te sigo Estoy intentando matar un esqueleto Bueno, yo ando hacia allá Vale, 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 vale ¡No! Tan lejos no ¡Oh! ¡Una casa! Una casa de brujas Está viendo, ¿eh? Es una casa ¿Quién vive ahí? ¿Ves esa mini casa? Sí, es una casa de brujas Parece ¿Vivirán dentro brujas? Sí Hay una bruja en la puerta esperándonos O brujos Para darnos los buenos días Sí, sí, sí Para los buenos días De un puñetazo Fufu Aquí hay una caída bastante tocha, ¿eh? En la coda esta ¡Madre mía! Hay un precipicio Hay un barranco aquí Sí, sí, sí Impresionante esto Vale Uh, qué dificultoso todo esto Estoy intentando seguirte Vale Dentro de lo posible Voy a utilizar el tirachinas Estoy viendo unos árboles muy raros, Artic Ostras, si me has adelantado, Peris Sí Hombre, por supuestísimo Que a mí se me mudan, tío, estos árboles Es que con el tirachinas se puede ir más o menos bien Aquí la cosa va a ser Si encontramos algo más Más allá de esto Yo me propongo como para hacer de avanzadilla A ver qué encuentro ¡Oh! Carlos, ya sé dónde tenemos que vivir Hay que rodear la montaña Pero al rodear la montaña Hacía un árbol Por aquí en medio O sea, tú Tira por aquí Supongo que podrás pasar, ¿no? Entre medias de estos dos árboles Eh, parece que sí Que por cierto Estos árboles hay que tararlos Porque nos tienen que dar más madera que la leche Sí, sí, sí Son altísimos Y gordísimos por debajo, eh Exacto Eso no va a... ¡Me caguen! ¡Me caguen! ¡Oh! Veo árboles rojos Exacto, exacto Esos son los que yo quiero Vale ¡Ay, Dios! ¡Qué me voy a morir! Tío, tengo las texturas De los árboles Súper bugueadas ¡No! Que me voy a morir Que me están persiguiendo Bichos y tengo El corazón de vida ¡Me cago en todo! ¡Me jadme en paz, monstruos! Yo quería irme... Estoy intentándolo Uy, yo por tu vida Es bastante complicado Vale, 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 vale He huido, he huido He atravesado las montañas Y estoy en la zona de árboles rojos Vale Ostras Yo tengo un pequeño problema Pero lo solventaré Así me caigo al lado A ver Maldito caballo ¡Ole, ole, ole! Aparcado Quiero intentar ver dónde estás Pero no tengo la más mínima idea Estoy en los árboles rojos Vale, en eso coincidimos Los árboles rojos Que tocan agua Pero los que tocan agua Para el norte Para el norte A ver, a ver, a ver Es que no te veo ni en el mapa No sé dónde has ido La verdad Vale, vale Ya te veo, ya te veo Estás ahí Es que yo le he dejado el mapa A tope con la O Amigo, ahí está el truco Ostras Que sí está el truco Madre mía, madre mía Madre mía Estoy llegando Vale ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Oley! Hola, bienvenido Y esta zona me gusta bastante La verdad Lo único que no es muy llano Que digamos, eh No, es complicado, la verdad De todas formas Hay otros árboles Como más raros Y amarillos Y una pradera ¿No? Es verdad A ver, voy a Investigar ¡Pim! Vale, si mola voy Si no, me quedo aquí Son árboles Estilo de taiga Yo creo que es una zona Bastante bonita, eh Para hacernos la granja Vale Seremos los taig... Los taig... Guenses Vale, hay que darle una vuelta Hay que darle una vuelta ¡No! ¿Qué te ha pasado? Un creeper asesino Hacia mi carro Que se me ha desenganchado A ver Yo te digo En la zona esta Hay una parte Con bastante llanura Justo En la división del río Con los árboles rojos Que es precioso Además tenemos una cueva Que va Hasta el mismísimo Centro del universo Sí Y encima No hay demasiados árboles Así que lo podemos vaciar rápido Y transformar esto En una zona de granja Inmensa Vale Así que yo creo que es El sitio ideal Literalmente Para hacernos Nuestra maldita casa Aquí necesito ayuda aquí A ver Estoy intentando Saber dónde estás Vale, te veo Creepers, esqueletos Mi árbol Mi maldito carro Se ha atascado A ver, a ver, a ver Que voy Lo que pasa es que no tengo comida Porque la dejé toda en el carro Porque soy muy inteligente Sí, bueno Yo estoy igual La verdad Que me conoce por mi intelecto Y aquí hay un Creeper Que me voy a cargar ahora mismo Es que no tengo ni con qué pegar A los bichos, tío Estamos muy mal Yo sí, yo sí Yo tengo una espada ahí Totocha Revienta a ese maldito persona El problema es que se me está poniendo El caballo entre medias Vale, esqueleto muerto Vale, pues tengo que destruir Este árbol Para poder Yo voy a destruir En el que está el carro Ah, que el carro está allá atrás Muy bien Sí, el carro está aquí Por eso no te funcionaba yo creo Aquí lo tienes Vale, ya lo tengo ¡Ole! Ahora, ahora Vale, me subo Y atraviesa Ve hacia los árboles Vale, por aquí, por aquí Ya verás Es una zona preciosa, la verdad ¡Ole, ole, ole! Vale Y tenemos un puente y todo Mira cuánta luz ¡Hay un tiburón! ¿Qué? Pero no dejes al caballo aquí, mira ¡Corre, corre! No sé si es un tiburón o qué es Pero corre, caballito Por tu vida Aquí te quedas tú Vas a ser carne de tiburón Bueno Comida para tiburón No, no es un tiburón Es un esturgeon Que no sé lo que es Que es tiburón en ruso, Artic Es que no tienes idiomas Eres un analfabeto ¡Uh! Pues esto ¡Uh! Pues parece bastante bonito La verdad Y hay pavos Claro, claro Aquí todas estas Todas estas Bueno, estos muntículos Los podríamos transformar En zona de cultivo Por supuesto Y luego Yo propongo Que nos sacamos la casa Aquí Cerquita de esta montañita Y simplemente Pues nos la hacemos aquí Tenemos vista De todas nuestras llanuras Incluso nos la podríamos hacer Un poco más arriba Aquí donde están estos árboles ¡Uh! Qué bonito todo Vale, Artic Pues creo que puede que Hayamos encontrado Nuestro verdadero futuro hogar Este sí Que va a ser nuestro hogar Y nada Pues desde luego Ha sido un episodio Un poco extraño Sé que es cierto Que a lo mejor Ya sabéis que como siempre En todas las series Cuesta un poco arrancar Porque tenemos que buscar Un sitio donde queremos Vivir de verdad Y ya sabéis que el tema De la comida Es bastante complicado El tema de De las herramientas De los mods Nos vamos a poner ya chicos En los futuros episodios Seguro que empieza ya Empezamos ya con las granjas Y con una casa ya Un poco más estable No obstante Vamos a ir terminando Por aquí el episodio Que ya hemos estado Hemos durado bastante Más de media horita Como a vosotros os gustan Ya sabéis que el episodio de mañana Lo vais a tener en el canal Del señor minero Digo minero Leñador Que está ahí Talando con la mano Con la mano chaval Me hago una idea la verdad Del señorito Artic Que como siempre ya sabéis Que su canal está en la descripción Si alguien no lo conoce Pues que vaya a chequearlo Y que se suscriba Maldita sea Y nada chicos Un besito Un abrazo chicos Y nos vemos pronto En nuevos gameplays Adiós Adiós